Estamos en la frontera Pazocanoa entre Panamá y Costa Rica. Los migrantes que han llegado aquí ya han sufrido la dureza extrema de la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Mucha gente cae por el río, gente ahorcándose, bueno, aguanta la selva. Gente desvaneciéndose por ahí porque no tiene más comida, bueno, pues es una lucha fuerte. Muchos como Juan Collado tienen claro que quieren llegar a Estados Unidos, pero legalmente. Bueno, nada de trocha, nada de eso. No queremos más eso. Queremos ilegal. A este grupo de migrantes les esperaba una estación de autobuses para embarcar rumbo a Nicaragua. La mayoría están llenos de incertidumbre, pero tienen la esperanza de llegar a territorio estadounidense. Están expectantes ante el fin de la vigencia del título 42, una norma que ya tiene como reemplazo el título 8 y que también restringe el acceso al asilo. Ahora el siguiente destino es México, un país del que dicen es otra selva. A la altura de Chiapas está Yuris Pizarro. Viaja con siete niños, su esposo y unos amigos. Su meta como la de miles de migrantes aquí es movilizarse a Ciudad de México y luego tratar de llegar a la frontera norte antes de que finalice el título 42 para entregarse a las autoridades de Estados Unidos. No venimos por gusto, sino por cambiar nuestra vida, nuestro futuro para los hijos. En este mismo lugar está Grismar Márquez. Apenas este miércoles volvió a obtener su permiso migratorio en Tapachula. Ella tiene una petición para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Yo le pediría que nos considere a nosotros los que pasamos por esta situación y alargue un poquito más porque la verdad ya esto no es culpa de nosotros sino de la migración de acá de México porque por culpa de ellos a nosotros nos regresan. Grismar necesita recorrer otros mil kilómetros para llegar a Ciudad de México donde la espera su esposo para tomar una decisión en medio de esta crisis migratoria. Entrar en Estados Unidos después de haber sobrevivido a la selva del Darién, a la corrupción de la policía guatemalteca o a los carteles de la droga no garantiza el éxito del viaje. En este punto muchos son detenidos y deportados. Algunos se entregan con la esperanza de poder comenzar el proceso de solicitud de asilo y otros deciden continuar su vida como indocumentados, condenados a una vida escondida de explotación y sin derechos. Sea como sea, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos quiere enviar un claro mensaje. Con el título 8 se seguirá expulsando a las personas que no entren legalmente.